¡Es el pequeño delfín que hacía! Obviamente como el nombre lo dice necesitamos miel, yo en mi caso tengo miel de abeja silvestre 100% orgánica ¿El para qué cosa de quién? Pero pues ustedes pueden tener la miel que tengan en su casa, como pueden ver aquí está la miel No está del todo sólida pero también para eso, bueno ahorita les explico ese punto Vamos a necesitar miel de abeja, eso es importante que sea miel de abeja Vamos a necesitar una cuchara que es con lo que vamos a revolver Nuestro recipiente, en este caso pues yo aquí tengo un frasquito que se pueda tapar bien Ok, si ustedes tienen un botecito o si ustedes tienen algo así, nos va a ser útil y se va a poder tapar Entonces vamos a poner por aquí nuestro frasco y también vamos a necesitar agua previamente calentada Que sea exactamente la mitad del recipiente Por ejemplo, yo aquí lo que hice fue esto Primero cheque cuál era la mitad y ya después lo pongo Ahora, ustedes pueden ver, se nota ahí que el agua está caliente Como es muy poquita agua, yo le puse nada más 10 segundos y se calentó a la perfección Entonces, pues bueno, vamos a comenzar El primer paso como ya lo vieron es pasar el agua que nosotros tenemos ya previamente calentada La vamos a pasar a nuestro frasquito Y esto de aquí va a quedar de esta forma Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar nosotros la miel con nuestra cuchara para revolver Y vamos a agarrar por ahí un leve Dense cuenta, ahorita la sacamos Yo voy a agarrar esto, ¿por qué? Pues bueno, porque no es tanta agua Y después, ¿qué sigue? Simplemente la ponemos Y vamos a empezar a mezclar Vamos a empezar a mezclar esto hasta que quede completamente líquido ¿Y por qué? te puedes estar preguntando Pues bueno, hay que ponernos a pensar que este aguamiel va a ser para las hormigas ¿Ok? Entonces, creo que lo voy a revolver mejor con este lado Que de aquí se va a revolver mejor Para esto es para lo que nosotros calentamos el agua Para que esto de aquí quedara más fácil de disolver Que la miel se disuelva más rápido Y vamos a empezar a mezclar Es así de sencillo Y pues bueno, puedes estarte preguntando, Manuel, para qué va a funcionar el aguamiel Qué funciones tiene Pues bueno, a comparación de lo que muchos piensan Muchos creen que el jarabe proteínico es esto Y no El jarabe proteínico es otra cosa Y este de aquí es aguamiel Y nosotros lo estamos haciendo así Ahora, hay que ponernos a pensar en lo siguiente Las hormigas son muy pequeñas y son nerviosas Entonces, nosotros Al momento de que vamos a capturarlas De que las mudamos a un hormigero nuevo De que está poniendo huevos y así Se desgastan, obviamente Entonces van perdiendo energía Ahora, qué es lo que hace el aguamiel El aguamiel, obviamente, les funciona como agua Y también por el azúcar que puede llegar a tener la miel Les va a funcionar como un reactivante Por así decirlo Un pequeño paréntesis, ustedes pueden ver Aquí el agua está así Pero no está del todo completa Si se dan cuenta, les hace falta un poco más de color Entonces, vamos a agarrar otro leve De aquí de nuestra miel No sé, ahorita voy a agarrar menos Voy a agarrar esto Como ustedes pueden ver No es ni media cuchara En la cámara se ve muchísimo Pero... Oye, ya iba a tapar el canal En la cámara se ve muchísimo Pero no, en realidad no es tanta Vamos a dejarla ir Ya cayó La embarramos por aquí Y volvemos a revolver Igual, como ustedes pueden estar viendo Primero, yo como la revuelvo es Primero le pego Y ya después la empiezo a revolver Pero bueno, chicos Les seguía diciendo Esto es lo que hace el aguamiel prácticamente Les vuelve a dar energía Para que puedan seguir poniendo huevos Para que puedan estar más templadas Y así Ahora Muy, muy probablemente Las hormigas Cuando ustedes las capturen O cuando les lleguen en tubos de ensayo Porque compraron un hormiguero O así Van a estar asustadas Van a estar muy a la defensiva Y eso va a hacer que gasten Mucha, mucha, mucha energía Entonces Hay una cosa Que sucede en las hormigas Que se llama muerte súbita Las hormigas reina lo que hacen Es que gastan muchísima energía La gastan toda Para poner huevos Para hacer su hormiguero Y nosotros no queremos que pase eso ¿Por qué? Pues bueno Si existe la muerte súbita Su nombre ya lo está diciendo La hormiga se va a morir La hormiga reina Sin hormiga reina Las hormigas obreras No pueden hacer nada Y si no pueden hacer nada El hormiguero se extingue Es así de sencillo Es por eso Por lo que es importante Que nosotros Mantengamos hidratadas Y mantengamos con energía A nuestras hormigas Y bueno Ahora Es básicamente para eso Para lo que a nosotros Nos funciona El aguamiel Como ustedes pueden ver No es muy complicado La verdad es que Es muy sencillo hacerlo Y ahora Te puedes estar preguntando Ok Ya tengo el aguamiel Pero como les voy a dar El aguamiel Dense cuenta Yo ahorita lo voy a tapar Para que ustedes vean Más o menos Como es que queda esto Primero vamos a tapar Bien nuestro frasco Y aquí está Ok No Está chueco Denme un momento Dos horas después Listo Ahora sí Ya está tapado Ey ¿Por qué está chueco? No Nunca Esto es algo que no me termina De gustar de estos frascos Que siempre Aunque tú lo tapes bien Siempre queda chueco Bueno así ya no se cae A ver Uy no Si todavía se cae Esperen Esperen un momento Pero que imbécil Listo chicos Aquí lo tenemos Yo en mi caso Hice poquita Pero vean el color El color que tiene Sí Es muy similar Al color de la miel Dense cuenta Este de aquí Es el aguamiel Que ya hicimos Y este Voy a dejar por aquí La cuchara Y este de aquí Es el color de la miel Bueno Aquí no se alcanza A apreciar del todo bien Voy a dejar que caiga un poquito En la pared Para que se pueda ver A contraluz Vean Dense cuenta Con ese color café Es muy muy similar Al color que nosotros Ya tenemos aquí Ahora ¿Qué es lo que prosigue? Vamos a dejar Que nuestro aguamiel Se espere Que se enfríe Y no va a haber Ningún problema Ahora Ustedes Posiblemente Para los que no sepan Se pueden estar preguntando ¿Cómo se aplica esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues es Muy muy sencillo Para empezar Vamos a abrir Nuestro frasco Y una vez que lo abrimos Vamos a agarrar Un cotonete Vamos a agarrar Algo que tenga algodón ¿Ok? Lo vamos a remojar Así Solamente una remojadita Y lo vamos a dejar En nuestro hormiguero Donde están las hormigas Ahí está muy bien Esto de aquí Como ustedes ya saben Las hormigas Lo que hacen Es que ellas Se acercan Hacia el algodón ¿Por qué? Pues bueno Porque en el algodón Es donde tienen el agua Si están en un tubo De ensayo O si no También ahí es Donde ustedes Les están poniendo El agua Le están poniendo Ustedes ahí La humedad Entonces vamos a agarrar Otro algodón No el mismo del agua Vamos a agarrar Otro algodón Pequeñito Lo remojamos Y lo dejamos Ahí a un lado Esto de aquí Les va a ayudar A las hormigas Como ya les dije A que vuelvan a tomar Energías A que vuelvan a estar Muy felices Y pues bueno Básicamente A que todo Este en orden En su hormiguero Sin más Espero que este video Les haya gustado Y ya saben Que si fue así Me pueden regalar Un buen like Comentar Y compartirlo Con tus amigos Y suscribirse Para mucho más Muchísimas Muchísimas gracias A todos los que se han Suscrito al canal Ya somos 1100 Muchas gracias A todos Y pues bueno Me va a llegar El hormiguero ¿Cuándo? No lo sabemos Todavía Pero ya es Dentro de esta semana Entonces Para el día jueves Tenemos el unboxing De las hormigas Así es que Si no te lo quieres perder Te invito a que te suscribas Y actives la campanita De notificaciones Para que si el día jueves Seas la primer persona En ver cómo está Si es bueno Si es malo Si conviene Si no Y pues bueno Todo lo demás Sin más también Voy a estar subiendo Un avance diario De las hormigas A mi Instagram Que es Arroba Manuel Y un bajo Nolan Que está en la descripción De este video Y pues bueno Sin más Si no me conocías Este no soy yo Estas son mis manos Yo soy Manuel Nolan Y nos vemos Hasta la próxima Chicos Chao